Quien pintar pudiera Con tan linda pluma Aquello al aire Que hay en tu hermosura Que hay en tu hermosura Un cielo tan bello Malaya que ama Como yo tan cielo Como yo tan ciego Llena de dolor Malaya que en eso Cadenas de amor Cadenas de amor Vuelo a tus ojitos Que se me miraron Luego te rindieron Luego me rindieron Pero echas de ver Que amor no se para Con aborrecer Con aborrecer Me quitan la vida Anda falsa, ingrata Malagradecida Malagradecida No alcanzaste el dolor Porque de mis ruinas Tu iré la ocasión Pero es la ocasión De la muerte Tete Que acabas de darle Al que aborreciste Ahora vamos a ver Con la fuga Quinteto Cerreño El cerro de Pasco En especial Para todas las guanquitas Ahora guanquitas A prepararse Para esa media vuelta Con más profetas Mira que el cerrillito Está a tu frente Vámonos a Lima Me dice Mejor que Lima Es huancayo Aquí de Amerino Barato O una guanquita De yapa Barato O una guanquita La 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 guanquita Gracias.